una computadora que tú puedes decirnos sobre eso no está mal que está mal que tú admite que lo hiciste porque lo hice dónde estaba esa computadora en una casa en qué sector es el motivo de hacer eso sin caray pese a la casa y qué pasa no sé cómo te lo llevaste ya tú estás acostumbrado a cometer otro tipo yo no sé pero me tuve no